Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Desde Argentina, primer vídeo Con dos jugadores profesionales Con Tommy y con Maurice ¿Qué pasa chavales? Vamos a ver, bueno vamos a hacer Una divina en rango, ya les he explicado Las reglas, cada uno va a tener una puntuación Si acertamos 3, si hay un rango diferente A dos puntos, y si hay dos Un punto, y si ya, bueno Si es global y decís plata No vais a ganar ningún punto, es la primera vez Que hacéis esto, ¿no? Así que esto va a ser súper divertido A ver si los profesionales son mejores Que, bueno, como un youtuber Adivinando el rango, así que vamos a ello Lo malo que no vamos a tener audio Porque estamos grabando con el audio De la cámara, pero venga Vamos a ver primero de los clips Vale Bueno, ese gesto está bien Tiene el arma a la izquierda Venga, decís rango Nova Aca, la Aurelis Vale, yo voy a decir Serif Vamos a ver Ojo, ojo, ojo Aquí se para ¿Cuál es ese? Ese es Aca Aca, para yo dije la Aurelis Sí, o sea, tú tienes dos puntos Dos puntos ¿Tú qué has dicho? Yo Nova Tú Nova Entonces tú Nova 1 No lo has dicho Vale, pues entonces Va ganando Ojo, ojito Dos primeros puntos ¿Y vos no? ¿Tampoco? Yo no Porque yo dije Serif O sea, yo voy a tomar por culo Vamos a ver el siguiente clip Este con Glove Parece que se sabe mover Ok Vamos a ver los picks Bueno Águila Yo digo Supreme Serif Ojo Pásalo bajo Vamos a ver Uuuu ¿Ese es Águila? Sí, es Águila Sí, sí Entonces ya he adivinado Tres puntos Tú has dicho Serif Entonces otros dos puntos Llevas cuatro Y tú Supreme ¿Qué es el siguiente? Un punto Un punto Vale Bueno, vamos bien Está bien, está bien Aquí lo tenemos Dos balitas de momento Bueno De puntería estamos por ahora Creo que es la primera vez Que adivino un rango De lleno He tenido que venir a Argentino Para adivinar rango Hostias Hostias Va volando El Notas este También es que por los terros No sé qué diría Pero voy a decir Yo voy a decir global Maestro O sea, Supreme Pero Vale Águila 2 Vale, Águila Laurel Sí Ahora que sea Nova Uuuu Tienes entonces cuatro puntos Tú has dicho antes Águila con Laurel Entonces tú tienes dos puntos Y yo también otros dos Vale, pues entonces tú vas Cuatro Cuatro Tu seis Y yo cinco Vale, perfecto Esto más interesante No puede estar Siguiente clip A ver, a ver Hoy es el día de las USP Parece Uy Este ya Ya está fallando Ya nos está dejando Y es como A ver, a ver A ver Yo voy a decir Yo Águila No Yo digo Doble AK Nova cuatro Vale Atención, se puede venir Doble AK Creo que me he pasado No me jodas Pero vamos a ver No, a tres Por uno Por uno Por uno Entonces estos dos puntos Tienes Ocho, ¿no? Ocho Y yo cinco Y tú cuatro No, no, estamos dentro Estamos dentro Yo estoy rey Vamos a darle Al siguiente clip Tiene W2P Que eso a mí me puede servir Vale, venga Bueno, bueno Uy Global Global Nah Tío No, yo creo que no Tío Ah, venga Águila Águila Ah No Doble AK Serif Y Águila Entonces yo un punto No nos vamos a llevar Vale, vale Ese cuando vea el video Se va a sentir agagado Se va a sentir agagado Ah, que es jodido ¿A que sí? Me metió dos flicks Y dices Uff Lo vi y dije Bueno Es que dura como diez segundos Dura así la play Entonces si te fijas Solo en la play Y no Entonces Dos puntos de diferencia Y tú cuántos tenías Me parece cuatro de diferencia Vale Siguiente clip Vemos como mete el quizco Ok Bueno Acá también se puede observar La habilidad de los rivales Sí Y también te das cuenta Porque si estás jugando Un matchmaking No Vale Vale Uuuu No va uno Yo digo plata Plata cuatro Plata No va dos Este es un cabrón Este video te rato Más cerca No A ver Uuuu Serif Serif Arriba todo ¿No? Yo me lo creo No A ver Al pozo todos Al pozo todos Vamos a ver el siguiente clip Mapa de overpass Está hecho Uy Ah ya es que sí No no pará No No Plata 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 Uff Plata Yo no va tres Pero va Uff ¿Cuál es ese? Me parece que es el anterior O sea No Ni vos sabía que lo iba a decir No quería decir el último Pero nada Bueno Le vamos a dar la No va uno Te ha sido a tomar por culo En puntuación Tú Tienes un punto más Sí Yo dos más Tú dos más Me parece que me sacas Eso cuatro Bueno La puntuación Estará ahí Seguimos Me parece que nos faltan dos clips O algo así Por cierto El que gane Tiene premio Ojo Bueno Dispara tranquilo Está bien Calmado Calmado No se precipitan Ahí Global Qué buen ace Amigo Clipeame eso Salta Águila Yo digo águila Hostias Yo creo que Por favor Global Este tiene que ser global Me parece ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Pero vamos a ver! No tiene sentido Esta puta mierda No tiene sentido Tío Acá ahora Mira Os lo van a decir Los jugadores profesionales Que es algo que siempre he dicho ¿El rango de matchmaking Importa así o no? No Ni el de Facebook tampoco Y te lo digo yo como Uy el de Facebook tampoco Como top 1 que estoy No hay diferencia ¿Tienes top 1 en Facebook en España? Sí Top 50 de Europa Bueno ¿Cuánto tienes de hilo? 3.900 por ahí ¡Hijo de puta! Me acabo de enterar Aquí tenéis el top 1 de Facebook en España Venga vamos a darle Si utiliza la CZ Tiene que estar colgado Eso de primeras ¿Vosotros utilizáis fail la CZ? CZ Sí Igual tío que la 5-7 En momentos Es muy superior Pero mucho más Bueno yo como soy AP Utilizo más la 5-7 Me gusta más Le fallo todo pero Y el transfer también la ha hecho Yo voy a decir global de nuevo Yo digo Aquí le labre Global Que hijo de puta Como lo saben No No Ah el abre Bueno Bien 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 Yo me quedo Van dos puntos yo Y vosotros también ¿No? También la laurel Claro A ver Aquí lo importante El top 1 de España Perdido Estamos grabando un vídeo Si queréis salir No si ya lo podré Se ha acabado Es que estamos en la habitación Los 4 Pues nada Acabas de ganar Unos alfajores de premio Igual Ya lo he formado con esto Para vos Ah bueno Pues ya sabéis Para probar la cocina argentina Si queréis Vídeo Probando cosas argentinas Repetáis el botón de like Muchísimas gracias a los dos Tenéis sus en Bueno Twitter En la descripción Muchísimas gracias a todos chicos Y nos vemos Mañana con más Un saludo Hasta la próxima Bye